Mediante la campaña Un Análisis, una esperanza, la Universidad Nacional Autónoma de México apoya a niños de escasos recursos para la detección temprana de leucemia, el tipo de cáncer más común entre la población infantil mexicana. En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, la investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Gloria Soldevila Melgarejo, señaló que como parte de la campaña, que inició en 2018, se trabaja con hospitales de la Ciudad de México para identificar a niños que necesiten este servicio en 2020. Cada año, indicó, se registran 7.000 casos nuevos debido a un diagnóstico tardío, falta de seguimiento adecuado de la enfermedad durante el tratamiento y los escasos recursos tecnológicos y económicos. Esto hace que la sobrevida de los niños sea menor a 50%, mientras que en Estados Unidos puede alcanzar hasta 90%, de acuerdo con un comunicado de la UNAM. La investigadora destacó que para diagnosticar la enfermedad se requiere una inmunofenotificación, un estudio que utiliza tecnologías de citometría de flujo para determinar el tipo de leucemia que se padece. Se debe realizar al menos 5 veces dentro del protocolo de tratamiento y el costo promedio de cada una es de 15.000 pesos, un desembolso fuera del alcance de una familia mexicana. Soldevila Melgarejo y su equipo certificaron recientemente un conjunto de anticuerpos a un costo más bajo que los procedimientos comerciales y ya han comenzado a ofrecerlos a médicos de toda la República. De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores. Entre los más comunes están la leucemia, cáncer cerebral, linfoma, neuroblastoma y el tumor de Wilms. Más del 90% de los niños con leucemia en Latinoamérica mueren sin recibir atención médica.